No pidi ni un favor, o hago un mes, pai Te ha volado para el tiempo, te pongo Arcelando pero activo y te mixto Bones, Pais, Riva, Stage, Demi, Go No pidi ni un favor, o hago un mes, pai Te ha volado para el tiempo, te pongo Arcelando pero activo y te mixto Bones, Pais, Riva, Stage, Demi, Go No pidi ni un favor, o hago un mes, pai Te ha volado para el tiempo, te pongo Arcelando pero activo y te mixto Bones, Pais, Riva, Stage, Demi, Go Pais, Pais, No, Juro, Activa, Mi Plan No me dejan noche salir a matar Pondi risco mi bril, tanto cari o estel Laje coche va de Rotterdam Pero tengo que punto mira, mira Lame coche de cocina, coche Vinti ingani va y pa' fuo, la gami de mi co' Vinti pida de esa mira Pero tengo una punto en vida, un poco de 3G Laje la gana pun traquecotura mía así con él Pate cacchi de embaranza, embarcana cu fe Pero sali come ganga hasta cuarto pa' tres No pidi ni un favor, o hago un mes, pai Lo hago la porra y a tiempo, te pongo Arcelando pero activo y te mixto Bones, Pais, Riva, Stage, Demi, Go No pidi ni un favor, o hago un mes, pai Lo hago la porra y a tiempo, te pongo Arcelando pero activo y te mixto Bones, Pais, Riva, Stage, Demi, Go No pidi ni un favor, o hago un mes, pai Lo hago la porra y a tiempo, te pongo Arcelando pero activo y te mixto Bones, Pais, Riva, Stage, Demi, Go Bones, Pais, Riva, Stage, Demi, Go Y te mixto Bones, Pais, Riva, Stage, Demi, Go Bones, Pais, Riva, Stage, Demi, Go Y ahora es una mujer con la brina de mi perdi Arrugo, visitemos a polémica de miro Sobre. Lo hago 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 Gracias por ver el video.